con dios de nuevo aquí con ustedes esto es duro y directo desde la república dominicana y me siento muy bien este otro duro y directo súper especial porque vamos a hablar con un artista de la composición del sonido de la ingeniería del sonido hombre que no da entrevista que solamente yo porque soy el más duro y un amigo de don tan aquí está feliz veloz feliz creo que hermano mío dios nos juntó increíble estamos sí señor como se siente contento de estar contigo una cosa de verte a través de la pantalla y otra verte plantito acá te han dicho que yo soy el más duro el más duro y el más directo no pero feliz de verdad que es un placer porque yo sé que tú nos da entrevistas tú eres como madre detrás de cámaras no te gusta mucho el artista y es uno cuando estaba más joven si hasta llegué a estar y viajar con orquesta como cantante y bailarín pero me di cuenta que que me asustaba bastante y serán mejor en los controles como así tú comenzaste tú cantar a cantar ya tengo que tener si en el año 91 fui a españa en una gira merenguera con la orquesta caribe van de mi hermano adonis la orquesta cantaba prisionero de verdad ok si estuvimos por allá de gira y eso pero cuando llegamos aquí seguido seguí mi trabajo y de eso a ella como tú los primeros pasos como tú entra al mundo ya de la grabación y eso como fue el acercamiento en el estudio como se dio es casualmente estamos bastante cerca feliz montilla de donde yo inicié que fue en los estudios fabiola o el maestro si el maestro julie ruiz y entonces yo conocí el maestro julie ruiz y yo trabajaba en el parqueo del estudio lavando carros era delivery de la cafetería y me colaba para el estudio hasta que me fue gustando eso y hablé con el señor fabio santiago y no a dueño del estudio fabiola ok para que me diera permiso para ser asistente del maestro julie ruiz y ahí empezamos en el año 80 y duramos unos 32 años en ese trabajo sí señor julie ruiz fue entonces se puede decir que fue tu profesor más que mi profesor fue como un padre para mí porque el maestro julie ruiz aparte de ser ese gran ingeniero sonido que todos conocemos era un profesional de la música un saxofonista reglista y un ser humano primordial y yo me convertí en su hijo y él mi padre y ahí fue la historia increíble increíble yo trabajé tuve la oportunidad el privilegio tuve de trabajar con julie ruiz y como yo te decía que no había estos trucos y que vamos a dilatar no para que cobrar de no no el tipo era ahí directo y directo muy 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 bueno ok ya tú comienza entonces con con julie ruiz verdad ya con este dio los primeros pasos y profesionalmente cuál fue o con quien tú comenzaste a grabar ya como ingeniero de sonido aquí la primera grabación que hice fue en el 81 casualmente para un grupo pequeñito se llamaban el conjunto san juan se llamaba ellos fueron los que grabaron y escribieron la canción abusadora que después se hizo más famosa con wilfrido vargas esa fue mi primera grabación profesional los originales fueron en su conjunto san juan conjunto de aquí de jaina eran cinco ellos el profesor niño y grabaron una abusadora y esa fue mi primera grabación quiere decir que abusadora yo pensaba que era de wilfrido no wilfrido fueron seis meses ya el éxito de abusadora en el país entonces el señor bienvenido rodríguez disquero de wilfrido vargas presidente de karen record y z 101 decidió que wilfrido hiciera esta canción para entonces internacionalizar a nivel internacional y una cosa porque esa fue la primera después de ahí damos recorrido de los principales el grupo con lo que tú hiciste ingeniería de sonido a bueno mira feliz también a la vez que hacía esa carrera de técnico de grabación con el maestro julio en los estudios por la noche me iba con todas las orquestas que me contrataban a hacer sonido en vivo y a tocar en vivo aníbal bravo bonice peda para mis camilo blas durán de new yurban gran manzana todos si yo recuerdo que sea tú andaba con ellos en los bailes haciéndole de ingeniería de sonido la última agrupación que hice ingeniería de sonido en vivo fue con monchi y alexandra el dúo de bachata si ahí estuve con mi hermano monchi con mi comadrita alex y con el maestro de siempre mi hermano mártires de león un saludo para mártires de león una cosa entonces ya tú iba a hacerle sonido a ellos pero ya en el estudio cuáles temas que la gente concepto grabar que fuiste ingeniero de cuáles agrupaciones como te dije la primera grabación fue abusadora luego hicimos otra grabación bien famosa con un señor de nagua llamado carmelo día acordeonita una grabación que tú conoces un merengue que se llama era ñuñadito eso no es de musiquito eso de carmelo día de agua pensábamos que era de musiquito y ahí mismo seguimos trabajando con todas las agrupaciones feliz de los años 80 de los años 90 2000 por mis oídos y mis hermanos pasaron todas las agrupaciones hablando de ale a la mi camino los hermanos rosario todos raputín todos 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 que esta liberación todos 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 el maestro de jesús y otra catelva de agrupaciones que venían de panamá venezuela curazao aruba puerto rico a grabar a santo domingo y por nuestro estudio pasaron la mayoría la mayoría la mayoría como era la dinámica ya de eso de toda esa agrupación es súper pegada en ese momento verdad sí y mucho que estaban comenzando también pero como era la dinámica para tú grabar con ellos como era muy exigente eran tranquilos como era la vuelta eran las dos cosas siguen a la cosa muy exigente sobre todo exigente y tijerero se acuerda la tijera de antes la tijera era era en vivo no se editaba y así algo malo que tijera venía ahí mismo y si hacía algo bien venía el aplauso y aprendí de todos esos maestros y tuvieron mucha paciencia conmigo porque la novatez de un hombre joven chico joven y me forje entre grandes estrellas le grabé a todos esos maestros pere el maestro bienvenido gutamante sonio valle vertigo sosa manuel tejada todos 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 con todo he tenido un acercamiento de trabajo guau dime una cosa feliz de todo eso grupo dame por lo menos un par que tú que era difícil y que eran que ponía muchos huevos que era difícil para tu grabarle que la voz que desafinaban que esto que yo que un parte voy a esos pesos de historia que estamos hablando de la historia porque ellos mejoraron algunos de ellos que fueran difíciles para grabarle por la desafía de esa fin y claro allá al estudio llegaban gente de todo tipo llegaban profesores maestros principiantes aspirantes enganchados había gente que llegaban con sus papeles todo red desde el inicio fin todo coordinado pero habían otros que llegaban sin papeles sin nada todo de memoria entonces imagínate cuando usted presenta un caso así que todo de memoria a lo que aparezca ya la cosa y se pone más tendiosa más pesada pero aún así sacábamos de abajo y te puedo contar de grandes artistas vocalistas que se paraban al micrófono se cantaban y te cantan todavía están vivos se cantan 10 temas uno tras de otro sin mancar o pueden fallar como falla cualquier humano pero no por desafío lo más afinado lo más entonado y lo más rápido grabando que yo recuerde alex bueno no me diga pero espérate ale siempre se ha dicho de las mejores voces del merengue de los mejores cantantes y también en el estudio era así mismo que grababa si a le llegaba al estudio tú tiene que tener todo red y alex se para en el estudio y chequea la letra que esté todo correcto alex una persona con una adicción y una gramática excelente y entonces así mismo canta afinado entonado y uno trae otro día tema no trae otro viento ya que todos los temas que uno escuchaba con estos temas de esos años 80 él lo grabó así que arriba abajo la mayoría es igual que sergio vargas serio vargas es una persona que entra al estudio y eso de arriba abajo otro profesional que conocí u otros son sandy reyes y freddy kenton y bobby rafael la bobina bobby rafael la bobina lo conozco desde que yo inicié con aníbal bravo en los años 80 y bobby rafael es una persona ver un artista versátil bobby te canta bien en vivo en estudio en una church en la casa donde quiera bobby siempre afinado limpio su garganta perfecta siempre siempre saludos para bobby rafael una cosa de lo desafinado que te decía va a seguir bien este tipo viene a grabar esa pela que va a coger y ahí tenían que volver y volver desafina no porque eso eso pasó son famosos y con de todo pero como la vuelta algún par de ellos por lo menos allá iban gente tan desatrosamente de lo que conocemos los famosos y entonces yo lo que hacía cuando veía ese caso que me ponía la mano en la cabeza llamar al maestro yuri maestro yuri hago el favor aquí hay un por un caso entonces me jalaba para fuera y me decía primero deja lo que él cante que haga lo que él sienta y después se le corrige lo que pueda porque hay casos que tú no vas a poder corregir nada y se quedan así hay un caso muy muy famoso que nos pasó con ramón orlando y y un hermano un hermano de roland roll ok un saludo a roland roll es un hermano de roland roll se apareció un día al estudio y contrató los servicios de ramón orlando para hacer 10 temas y entonces comenzamos con la canción que a él le gustaba que era mari mi amor de leodan ramón la hizo un merengue y cuando ramón lo llamó para para hacer las voces montar la voz comenzamos un sábado a las dos dos y media la tarde a montar la voz pero ramón estaba muy pegado con orquesta internacional tiene que irse a tocar claro entonces cuando ramón cree que el cantante va a tirar de arriba abajo se da cuenta en la primera hora que ni siquiera una estrofa pudo hacer entonces ahí me pasó la batuta a mí me dijo dirijero tú que yo me voy a tocar y todavía volvió ramón en la madrugada porque dejaban los carros en el parqueo se encontró en el mismo tema y con un mismo hombre como hace nueve horas después pues para no que se te el cuento no se pudo esa noche ni el día siguiente ni la semana siguiente y en eso duramos meses hasta que el señor volvió a nueva york y después mandó a buscar los máster y no sé qué hizo con ellos pero no podíamos montar las voces quizás lo comió pero el caso es que no lo pudo así fue así ha pasado mucha gente que han ido al estudio aníbal grabando aníbal bravo la pegó dime la verdad con la suegra tuve la suerte tuve la suerte que en el tiempo que estuve con aníbal bravo había mucho cantante y él no cantaba aunque no el domo así que tuviste suerte que no tuviste que grabar de aníbal pero si aníbal tenía mucho cantante y decidió grabar pienso yo porque los cantantes después que pegaban se iban él me lo dijo yo me junté una vez con él tratando de introducir a otra persona y me dijo no sabes una cosa ya yo voy a cantar yo porque cada vez que le suena un tema a alguien se va entonces esa fue la así pasó y también he estado estuve en grabaciones que las voces que salieron al mercado no eran lo que estaban cantando en el frente si no lo hacíamos nosotros en el estudio no me diga por ejemplo hay mucha gente que van a los estudios y no pueden no dan con eso y tienen que buscarme a veces y le hacíamos la letra hacemos los coros le grabamos buscábamos los músicos y ellos salían con su producción por ahí y hasta se pegaban pero nunca pudieron hacer nada en vivo ni no me diga cosa que tú un mercado amplio y hay de todo como hay cosas buenas pues también aparecen los no claro entonces una cosa y a fernando villalola pero cuidado con lo que tú va a decir que de nosotros esto le llegaste a grabar a fernando mucho y como que estaba grabando porque medio exigente y cosas se desafinó mucho porque el mejor de allá pero te dio mucha pela grabando me dio un boche así pero me combinó porque me ayudó yo hacía algo malo grabando pero no lo hacía consciente lo hacía creyendo que que hacía un bien y es que cuando una artista un vocalista o un instrumentista está ejecutando su grabación déjalo tranquilo que desarrolle porque entonces yo lo detenía con él fallaba algo y cuando iban por seis veces me dijo ven acá a mí tú sabes que yo soy el mayimbe yo estoy pagando esta grabación porque tú me detienes porque fallaste dijiste una cosa que no va y te pusiste ronco y me dijo no 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 déjame cantar de arriba abajo y luego corregirme verdad si me explicó algo sucede que si tú lo detienes feliz por para corregir algo le mata el swing y el cicla es como de tener un pinche y arranque el pinche deja lo que tienes que chafado tiene sentido sabes y entonces aprendí mucho con fernando y grabamos muchas cosas juntos yo fui que les recomendé grabar la canción penélope así la canción penélope la grabó juan chivas que pasa su alma y quedó perfecto pero entonces juanchi se fue estados unidos y dejó los máster aquí no le interesaba y no sonaba y eso estaba guardado ahí y un día le dije fernando yo quiero que te escuche lo que era esto se lo puse y me dijo pero eso me encanta que me puede hacer ese arreglo yo le dije no busca tú quien te lo haga y a esa hora de la noche como a las 12 de la noche llamó un amigo maestro adiós ni fernández adiós ni saludo para adiós ni fernández y le dijo si me deja dormir mañana te lo hago al otro día se juntaron y ya tú conoces la historia fernando villalona es un gran ser humano claro que es un gran artista y una buena persona una persona mejor el más carismático el más querido si es una persona muy carismática y muy cariñoso no está consciente yo he hecho esta pregunta se la hice a sandy también vamos hablando dice que fernando el que mejor canta merengue de república dominicana tú crees o bueno habría que ver qué cosas ramón le lleva mejor ahora yo mejor me quiero apegar a lo que usted dijo carismático y buen artista tiene algo que quizá eso lo que ramón se refiere cuando dice bueno es que fernando a lo que hace le pone el alma entonces eso hace que su carisma sea más impactante con el público hay gente que canta frío canta fina bonito pero fernando es una persona carismática completamente feliz entonces ok ya le grabaste a toda esa gente a todos esos grandes artistas en la parte de la historia ya y se quedó debiendo alguno de ellos no porque eso ya ya es parte de la historia pero en alguno de ellos te quedó debiendo te quedó debiendo podemos conseguir esos chelitos todavía no algunos me quedaron debiendo promesas a promesas si algunos hicieron promesas pero gracias a dios todo bien todo bien todo bien yo creo que yo le debo más a ellos que ellos a mí porque cada vez que uno de ellos entraba al estudio era un día nuevo para mí de aprendizaje claro y hoy gracias a dios lo que sabemos se lo debemos a que pude compartir con esa playa de artistas y no me deben nada estoy complacido si bien que y como tú te entró seo que ya hiciste historia pero hablando de eso tú te consideras para mí de lo que yo he escuchado y eso de los principales o el mejor ya el nivel de profesión profesional a nivel de grabación usted considera el mejor o de lo mejor no para llegar a para para llegar al lugar mío hay que pasar por muchos lugares todos mis profesores que tuve en inicios de algunos están vivos todavía mira como te conté montilla yo fui alumno e hijo del maestro yuri ruiz alumno de salvador morales puertas que aún está vivo uno de los de los grandes ingenieros de sonido del país pero ingeniero de verdad producirlo humberto raposo peña humberto raposo o humberto y tengo dos hermanos que son ingenieros sonidos fauto para el más vigente más vigente en la actualidad polo parra son personas que yo tuve en sus inicios y son gente que que yo decir que soy mejor sería vamos a ponerlos de lo mejor entonces bueno definitivamente yo tuve la suerte divina de estar en que estuve en un tiempo donde para estar había que ser bueno claro claro que si no usted tenía problemas usted no grababa con nadie y yo tuve esa es esa esa suerte de trabajar con julie morales humberto kiko cava y toda esa gente grande bolívar gómez y toda esa gente entonces hacíamos ese clan y los huevitos que poníamos los chiquitos los tapaban lo grande y no sabía tanto pero gracias a dios si tengo un buen récord que podemos decir que participé en muchas grabaciones exitosas y por ahí nos vamos pero tú eres uno de los aparte de todo la historia que hiciste la grabación llegamos a la composición como tú llega como te inspira como como tú entras a la composición suerte que usted una persona inteligente en el intro todo de nuestra conversación usted me preguntó que cómo llega al estudio seguido que llegue al estudio yo en mi mente me gustaba la música y leía mucho así siendo niño en vez de comprarme una bicicleta que hacen todos los niños yo me compraba enciclopedia para leerla tan siquiera para ilustrar un poco y entonces así me fui enamorando de la de la composición de la creatividad en sentido general hombre y el maestro julie al ver que yo tenía esa cualidad y ese deseo de describir cuando llegaba alguien a grabar sucedió bastante veces que le faltaba un coro una introducción o una estrofa o corregir una letra el maestro julie me abría la puerta y así fuimos calando hasta que un día terminando la secundaria yo hice un poema para una chica perdóname que lo patra pero así para ella no yo no había conocido todavía no no conocía todavía tu amiga que lo patra con la que tengo 39 años de casado yo conocí una chica en el bachillerato me la presentó mi hermano fauto parra y entonces seguido le hice un poema el poema se llama volcán de amor entonces un día yo solo canté a un amigo mío cantante un súper cantante de una orquesta que se llamaba el grupo los patos yo yo a dios mío se llamaba el cantante bueno ya no acordaremos por delante y la canción se llama mon amor que cantaba los patos entonces ese cantante me escuchó que era amigo mío y cantante y pianista y me escuchó cantando y me dijo que tú estás cantando ahí y ya toda la canción que yo hice por una chica dijo cántala para ver me dijo wow tú estás muy desafinado y desentonado déjame cantarte la yo y la cantó él un pianito y yo lo grabé en un casete esa canción un día ya en el año 86 yo escuchándola estaban grabando en el estudio venca de los próceres para una una compañía disquera que se llamaba th rock ben si yo más que ahí estaba yo vinieron a grabar a vinieron a grabar cuatro producciones juntas una una producción para el milagro hernán de la loba y otra producción para carlos alfredo fatule merengue sin ópera y otra grabación otra producción para freddy kenton y otra que no me acuerdo eran cuatro entonces mientras estaban ahí los productores escucharon el tema mío por un error y me preguntaron en esa canción y una canción mía como por otra vez y le preguntaron al maestro yuri para estar seguro porque no va a comprar una canción de alguien que no conozca y que después se haga y entonces el maestro yuri dijo si ese joven además de técnico también escribe apuente la vamos comprar y me firmaron la canción yo no sabía lo que estaba haciendo el maestro me dijo firma lo que sea que son gente seria así y me firmaron la canción me dieron un contrato de tres páginas me adelantaron en ese tiempo en 86 300 dólares de avance y entonces yo lo olvidé eso yo me hice de cuenta que yo le regalé esa canción a esa persona por 300 pesos y un contrato firmado o sea yo más nunca la experiencia de no no y como estaba sumergido en el mundo de la grabación y muy contento me olvidé de lo otro hasta que un día del mismo 86 final del 86 voy camino de vengo camino del estudio de arroyo hondo para herrera para mi casa un sábado en la mañana y escuché en radio universal en un programa que tenía un locutor llamado el joe martínez ok el programa se llama se llamaba universal a radio universal ok entonces yo escucho una introducción pero como no la conozco sigo tranquilo así hasta que entró la voz y el cantante es el de santiago y la canción era mi canción volcán de amor si le escuché y santiago el salsero sí y eso fue un éxito en santo domingo muy bueno ese tema y todavía al día de hoy la canción suena en los programas arcero y así iniciamos esa fue la primera grabación que no hicieron como compositor y así logramos colocar una 85 canciones dame alguna de la más de las conocidas de los de los palos tuyos palo viene palo mira ese señor que está ahí que vamos a entrevistar ahorita de la horita negra ese toñito piano porque de los rosarios vamos a entrevistar ese toñito o sí 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 no añitos y ese señor es el pianista de la canción que yo gracias a dios porque las canciones la envía a dios no se compra un supermercado claro es un don que dios te da y entonces yo hice una canción de la canción es famosa mía una es el rompecintura de los hermanos rompecintura sí rompecintura mi niña de toracota toro van todos van menos que nada toro van en bachete rique luis vargas sí no cabe olvido ruby pérez wilman peña también agravó en merengue típico estoño rosario me ha grabado me ha grabado max torre en salsa sexapir en salsa me ha grabado víctor y chigre frank reyes antes de morir el maestro josé hito mateo su última producción orquetada con merengue que yo le hice se llama el papá de los merengueros con arreglo de leo pimentel y así hemos hecho hemos hecho una cartelva de canciones tanto para artistas nacionales como internacionales en puerto rico así de más torres y un sinnúmero de gente tú no pusiste esos huevos que pusieron muchos merengueros de firmar todo o sea y de no firmarme más bien o sea las canciones tú ya todo están registradas como debe de ser tú recibe tu regalía de todas hay algunas personas que se vuelan a veces y se cogen su pan de pesos pero estamos organizados y yo tú sabes tengo algunos compañeros que por desconocimiento o por necesidad se han visto en el momento y han vendido sus obras y entonces ven que las obras hacen famosa y exitosa y no reciben nada porque vendieron los derechos aunque hay un derecho que no se pierde pero si se pierde los derechos de fondo mecánico y eso y mis canciones para la mayoría están en la editora de un amigo tuyo de juan y nelson y gente muy seria tanto el mar como nelson y marty cueva son mi familia y muy buena gente que cuidan a uno y cualquier peso que haya tuyo te lo envían y siempre están pendientes lo de uno casualmente ahora reciente y acabo de editar una canción nueva con para juan y nelson es una canción que me grabó al es bueno una producción que va a salir ahora va a salir así y siempre siempre pedimos opiniones a los autores primero que nosotros para no cometer esa falta y bien registrar las obras y poder vivir de esto el nivel ope entonces real tu vive de tu composición y señor no me diga sí señor porque tú dije que hace uber de que a tú te da de libre no tuve tu composiciones yo hasta vendí el carro porque en serio me manejar en la república me causa el estrés las cosas eso pienso yo y entonces ahora la gente me ve y me está muy jovencito porque no manejo lo como tranquilo y si a vivo de las composiciones en vivo especialmente de las composiciones que logramos colocar que generan algo porque composiciones que que tú la coloca y son bonitas y todo pero no genera nada pero hay otras que si genera o sea que tú inmediatamente cambio a lo digital tuya total te pusiste al día con tu cosa y no hay huevo y que no pero ahí llega todo y seguimos seguimos aprendiendo como porque cada día aparecen cosas nuevas que hay que aprender cómo colocarla y eso pero es como usted dice así sabes que hicimos vida por treinta y pico de años a los estudios de grabaciones pero ya no estamos los estudios a veces vamos los estudios a hacer algunas grabaciones pero vivimos mayormente de las canciones que pudimos colocar en el tiempo que se podían colocar entonces tú quieres decir que tantas canciones buenas que tú colocaste ahora es mucho más difícil de colocarla si ahora es mucho más difícil porque ahora hay algo que que existía antes pero no tanto y es que antes o un productor musical o un artista x quería hacer una producción y juntaba 20 autores 10 arreglitas y 30 músicos para elegir algo bueno ahora fácilmente una sola persona te hace el mismo su tema silva o no sirva son su tema y es su producción verdad y no te prometen eso ahora cada quien hace su cosa y por ahí se va y además que los géneros han cambiado mucho y pero seguimos seguimos positivos y esperando que la cosa vuelva a nivelarse y estamos preparados con el lápiz ahí tú como un artista de la grabación de la composición como tú evalúa el hecho de que no hay antes pila cientos de artista pegados jóvenes por todos lados todos los grupos y cómo te evaluó el hecho de que ahora difícil pegar un merenguito nadie a que tú evalúa esa situación lo que sucede con el merengue es hasta difícil decirlo en una sola entrevista pero yo te voy a decir algo que tú has escuchado con el merengue sucedieron muchas cosas sucedieron muchas cosas que ahora están surgiendo que son la que han permitido que el merengue esté en la condición que esté hoy y si podríamos decirte por ejemplo cuando yo inicié en los 80 los dueños de emisoras no los directores ni lo que ni los locutores los dueños de emisoras llámese la familia yuvere los lama el señor varga bienvenido bienvenido en el primero y el señor varga de encima 100 esas gente iban a los estudios yo lo veía conversando con el maestro yuris ruiz ok y con el maestro salvador morales quien está grabando a fulano a pues mira directo por aquí que si me queda la primicia para inaugurarlo en mi emisora era era un placer un honor un halago y una satisfacción para un dueño de emisora iniciar su programación con el tema que tú grababa para yo decir por primera vez aquí ahora eso no existe ahora yo noto que los artistas para los dueños de emisoras programadores y locutores ya existe pero son enemigos o si si son una especie como de enemiga consciente que esos programadores son enemigos del merengue prácticamente prácticamente realmente no enemigos del merengue son enemigos de ellos mismos de ellos mismos sabe por qué son enemigos de ellos mismos porque ellos prefieren poner cosas del extranjero claro que nunca le han pagado un peso ni nunca conocen ese artista nunca le han dado al mando el artista pero conocen aquí a tinito a poche a fernando a sergio a todos esos muchachos lo conocen y no le ponen su música y no pueden decir que no ponen su música porque no tienen nada nuevo todo lo que te mencioné tienen obras nuevas claro claro pero se le hace difícil aparte de que antes teníamos 30 a 25 emisoras que todas tenían una programación en la que incluían merengue ahora no ahora sí hay dos o tres emisoras que pongan un merengue diario son muchas aquí hay emisoras como lo dice ramón orlando en alguna entrevista aquí hay emisoras para todos los géneros 24 7 pero no hay una sola emisora que toque cinco horas de merengue al día ni a la semana sí sí entonces es un grupo de cosas también muchos artistas hicieron cosas que no le agradaban a los dueños emisoras tanto aquí como el extranjero como cual echaban vaina yo te iba a ir a tu emisora y te decía feliz o me ayúdame con ese merenguito y tú veniste de bocaba porque estaba bueno el merengue y me ayudaba y pegaba el merengue que yo no volvía a amar de ti ya yo para la segunda grabación mandaba un asistente o iba al parqueo en un mercedes 20 con los vídeos arriba y te decía estoy aquí abajo o sea no subía ya yo no subía a la emisora donde fui el primer día hicieron muchas cosas y los dueños de emisores los programadores le fueron guardando cosas guardando cosas y hoy se la están cobrando pienso yo otra cosa hermano en la generación de dueños de emisoras de programadores y de locutores que apoyaron el merengue ya no existen son otra gente no sé si son dueños de esos hijos o de esos dueños no sé de quién son las emisoras hoy día ni al gobierno le interesa que nuestro merengue suene sí porque eso es parte de la cultura y lo que dice el amor que independientemente de de todo que el merengue sea un negocio pero es parte de nuestra cultura y el gobierno tiene debe de apoyarlo también nosotros tenemos varias emisoras en un solo consorcio que se llama radio televisión dominicana y ahí están las emisoras y los canales de televisión y uno de los directores de la emisora de radio televisión dominicana que no va a mencionar su nombre porque para mí desde que lo oí decir lo que dijo es un nombrable para mí también yo lo vi es un payaso un payaso innombrable que cristiano de la secreta de la secreta mira una persona que dirija una emisora del estado decir que pone lo que le da la gana lo que le gusta es un fanfarrón yo creo que solamente un presidente bueno como luisa binader que es un caballero mantiene ahí mantiene ahí porque en tiempo trujillo estuviera preso con la hierba alta a la franca lo digo son enemigos de la república dominicana claro que si el enemigo 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 se lo digo lo que dicen que de que hay algunos que dicen el merengue es un negocio los merengueros son millonarios rafa fernando todos son millonarios entonces porque ellos no compran sus emisoras no el gobierno ellos hacen emisoras tú estás de acuerdo con eso sí yo pienso que si hubiera un interés marcado en esos grandes artistas que tienen fortuna tan siquiera de que se respeten por respeto yo lo hiciera yo comprase una emisora y solamente pusiera merengue pero eso no va a suceder porque los artistas dominicanos no se juntan más que en una funeraria cuando se muere uno ahí se juntan unos cuantos pero no se juntan nunca no hay además no hay hermandad en eso y yo pienso que al merengue a nuestro género se le se complotó entre mucha gente para que sucediera lo que está sucediendo que lo que no suena yo digo yo que hablo mucho del merengue y todo eso que también hace falta como que los merengueros se adapten a los tiempos y como que cambien un poco la temática por ejemplo vemos artistas urbanos ahora mismo carol y está rompiendo con un merengue batón y manuel puso todo eso mucho mucho de esos artistas incluso urbano hacen merenguito y y se pegan ok que ellos tienen ya la dinámica como pegarse pero tú no entiendes como tú como un profesional de la grabación y todo que ellos deben de cambiar los merengueros como tratar de buscar un poquito la vuelta y hacer otro tipo un merengue más adaptado a los tiempos que tú opinas de eso podría ser porque mira ahí está el caso de mani mani cruz y la gente lo apoya también hay algo que no te mencioné que soy injusto si no lo menciono es que sucede algo con el merengue de ahora y de antes en cuanto porque no está en la palestra es que todos los artistas que tú y yo conocemos y que mencionamos y lo que nos faltan por mencionar de los 80 90 70 tenían hambre por llegar hambre por por que se le conociera y hambre por ser alguien hoy no existe eso hoy los jóvenes no tienen esa hambre hoy no existen ya no yo no veo jóvenes por parte como peña suazo o sello valga que si había que amanecer en un parque o en un carro para que el otro día a veces con dión y fernández o alguien que lo subieron a tarima lo hacía ya no existe esa hambre en la juventud tú no crees que por el que no tienen amor al merengue no no tienen amor al merengue el merengue nada más existe en gente como nosotros que somos clásicos y que tenemos un poco de cultura y sentimos un poco de respeto por el género pero el merengue incluso lo que tú mencionaste esa gente como carol y esa gente grabado a eso yo no le llamo merengue porque ellos lo que cogen un look de una batería tambor una cosita y si tú te fijas el balón y grabó merengue y donde suena ya no suena son los tres días ya son cosas desechables si es para cosas desechables mejor que no no me graben ese merengue por respeto yo lo digo yo soy apechado con eso tú ves me gusta mejor que se coja un merengue de fernando villalona de sergio valga de manicruz de piñazoazo quinito pochi y se promueva y no que se promueva una cosa de esas que se le dice merengue porque se parece a la tambora no porque entonces finalmente el futuro del merengue que futuro tuve en el merengue real futuro desaparece o que porque ramón dijo que va a desaparecer no cree que va a desaparecer o que tú que mientras tengamos autoridades como las que tenemos hacen 40 años va a desaparecer va a desaparecer toda nuestra cultura porque ahora tenemos autoridades que no le interesa nuestra cultura con rey sale y mandan un mandan como se llama una persona que haga lobby como hizo un director de de cultura año atrás hizo lobby y consiguió que el merengue y la bachara y la bachata fueran patrimonio inmaterial de la para qué eso no es una falsedad que tú le de esto consiga que que patrimonio inmaterial de la humanidad pero tú vas al país de donde esos géneros existen y no suena oye tú ya tú me entiendes entonces qué autoridades son estas está difícil una realidad tú me entiendes no no tiene sentido que tú estás ahora los planes ya de félix veloz no está sigue componiendo tranquilo ya sabemos que tú estás cómodo un avión privada una cosa ya todo eso pero ya tú sientes por ejemplo está en otra haciendo otros negocios componiendo solamente que estás haciendo realmente 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 estoy sigo gracias a dios dispuesto a seguir creando me mantengo creativo y lo como te dijo ahorita lo difícil es colocar hoy día pero seguimos siempre que no llega una idea la concebimos y la guardamos ahí y seguimos esperanzado feliz de qué en un próximo un próximo encuentro tuyo y mío podamos revertir cosas de las que hemos dicho ojalá por mejoría porque haya mejor allá haya mejorado pero expectativa y futuro no le veo increíble así es las cosas y tú como un entendido ya para finalizar de la grabación de la composición de todo dame por lo menos tres de los mejores merengueros de república dominio no dice que a mí me gustan los de los mejores porque tú tienes autoridad para eso merengueros bueno te vas a asustar para mí merengueros tiene una connotación que es algo más que cantar merengue ahora merengueros para mí es rico lópez vinicio franco francis santana joseíto mateo joseíto mateo cuco valoy joni ventura pero de lo que más o menos tres por lo menos que tú crees que sean los mejores mejores de ahora o de siempre de todos los tiempos de todos los tiempos al eso bueno fernando villalona ahí lo dijo todo ahí lo dijo todo feliz de verdad que te agradezco mucho yo sé que no es fácil si no te gustan las cámaras la entrevista ni nada pero yo te agradezco mucho este momento que hemos pasado aquí dando una cátedra usted sabe que estamos para servirle yo he disfrutado bastante juntarme contigo y recordar todas estas cosas y tú sabes que estamos para servirte porque además de que seguimos tu programa nos gusta lo que hace porque por gente como usted nuestro género no morirán mientras haya gente como usted nuestro género van a estar ahí porque ustedes si sienten de verdad nuestra cultura claro un genio una red verdad de la composición de la grabación número uno un súper artista y aquí en república dominicana tranquilo mirador sur todo eso vaya placer para mí feliz velo no vamos directo seguimos por ahí eso es